En nuestro segmento desde la calle contamos la historia de los batidos de ojo de vaca y bola de toro, así que acompáñenos. Pues sí, efectivamente, nosotros vendemos lo que son batidos con ojo de vaca. El batido de ojo de vaca es un multivitamínico que te ayuda para el cerebro, la debilidad del cerebro y la anemia. Te alimenta. El batido de bolas de toro es un batido afrodisíaco. Ese es un batido que te va a ayudar, tanto como hombres como mujeres, te eleva el apetito sexual y es muy, súper, súper bueno y recomendado. ¿Desde cuándo empezó a generar estos batidos? En este trabajo ya llevamos aproximadamente 12 años. Llevamos haciendo todo lo que son jugos medicinales, no solamente lo que son batidos de ojo de vaca ni bolas de toros, por decirlo así. Sí, vendemos también todo lo que son jugos verdes, jugos para el colo, jugos para el hígado, para limpiar la sangre, todo lo que tenga que ver con la salud, todo. O sea, que para los cálculos, etc. Este, sí, tenemos 12 años con este trabajo, pues ya hay muchas personas que nos conocen, ya saben lo que nosotros vendemos, lo que hacemos. Entonces, es algo que ya decimos. Ya, mi primer batido siempre he vendido lo que son los levantamuertos. Pues no sé si en los tiempos de antes ustedes escuchaban a los abuelitos decir que les hacían un consume de ojo de vaca y te quedas dormido. Claro, obviamente, acá el ojo de vaca es crudo, no lo cocinamos porque por su mejor, más vitamina. O sea, quiere decir que tiene más, más vitamina, más colágeno, porque obviamente el ojo de vaca tiene colágeno. Y pues sí, ya con ese batido lo tenemos haciendo desde que iniciamos aquí. Y el de bola de toro, pues creo que unos dos años después de haber hecho el ojo de vaca. La gente viene igual a pedir, son uno de los batidos más pedidos. Ajá, efectivamente, el ojo de vaca es uno de los batidos más pedidos, igual que el de testículos de toro, el de bolas de toro. Son uno de los batidos que más nosotros vendemos en sí. Aparte de eso, es que también hacemos batidos para la anemia. Y obviamente, pues el del ojo de vaca también te ayuda para eso. Pero son uno de los más vendidos de aquí, en Playita Mía sí. Eso le iba a decir, ¿dónde están ubicados? Estamos ubicados en la esplanada de Marisco, junto a Playita Mía, al frente de la cobaña 100% Chonera. Y tenemos de lunes a domingos, de 6 de la mañana a 2 y media, a 3 de la tarde. ¿Cuál es un poco el procedimiento de uno de los dos batidos? Ya, voy a contar uno de los poquitos ingredientes. Bueno, en sí, el de ojo de vaca lleva 14 ingredientes. Al igual que el de testículos de toro. Uno de los ingredientes que voy a mencionar, que no los voy a mencionar todos porque son secretos de casa. ¿Tenemos eso? Sí. El ojo de vaca, nosotros le ponemos lo que es orojo, ojo de vaca, le ponemos aguacate, le ponemos guayaba, mora, etc. Los otros ingredientes si no les podemos decir, pero son secretos de la casa. Y el de amor prohibido, porque el de bolas de toro se llama amor prohibido. ¿Ese es el nombre verdadero? Ese batido lleva lo que es malta, lleva lo que es guayaba, espinaca, alfalfa, berro. Y obviamente los demás ingredientes no les podemos decir porque son secretos de la casa. Momento de la verdad. A ver, vamos a dejar aquí. Vamos a probar el batido de ojo de vaca. Está bueno. ¿Qué sabor? Se enciende todos los ingredientes. ¿Guayaba? Ajá. ¿Cuál es el ingrediente? La guayaba. Está bueno. Y también el guineo. ¿Quién es guineo guayaba? Lo recomiendo, venga. Después de los efectos, vamos a ver más tarde, ahorita, a disfrutar el batido. Pero está muy bueno, muy rico.